El gobierno de Estados Unidos vuelve con su perorata en torno al tema migratorio. El Ministerio de Relaciones Exteriores le responde, dice que eso no es así, que la embajada de Estados Unidos no se ha preocupado por investigar, que se ha basado en unos cuantos casos anecdóticos, etc. Miren, yo voy a agarrar el toro por los cuernos, el sartén por el mango, como se dice, y vamos a decir por qué el gobierno de Estados Unidos se atreve a hacer eso. Cuando acta en República Dominicana, yo diría que incluso los revisionistas, incluso los haitianófilos, tienen que convenir en que aquí no existe tal cosa como un maltrato sistemático a los nacionales del vecino país, porque eso está ante la vista de todos. Lo vemos ahí, ¿no? Además, cuando va una patrulla de migración y se encuentra con que los nacionales del vecino país hacen resistencia, yo me pregunto si es que básicamente se está esperando, se está pidiendo que migración no actúe en consonancia a como se les ha recibido. Si ahí están los videos, señores, a botellazos, pedradas, tiros, eso está ahí en redes sociales o videos. Ahora, ¿qué es lo que pasa? ¿Por qué la misma cháchara de siempre con esto, con el tema migratorio? Eso tiene que ver directamente, y esta es la revelación en este capítulo de donde se cae el show. Tiene que ver con ese criterio, esa postura que suelen tener nuestros presidentes en torno a Estados Unidos de Norteamérica, con la excepción de Joaquín Balaguer. A ver, nuestros presidentes tienen una postura muy genuflexa ante Estados Unidos. Y esa postura, si usted la lleva al plano individual, entiéndase, entre dos personas, en donde hay una que se comunica ante el otro, poniendo de manifiesto que reconoce el poderío de este, pues ya la situación está dada. Ya el que está acá, cuando ve eso, asume de inmediato no solo que tiene poder, sino que en base a tener poder, puede hacer lo que le venga en ganas con ese otro. La comunicación de Leónel Fernández, la de Hipólito por igual, la de Danilo, y ahora la de Luis, todos les han comunicado siempre a Estados Unidos que ellos se reconocen, o sea, los presidentes inferiores. Por lo tanto, eso ya inmediatamente da pie a que aquel que ha sido reconocido como superior haga lo que le venga en ganas. Y aquí viene esto, miren. Miren un ejemplo fácil. Cuando Leónel dijo, voy a hacer de República Dominicana un Nueva York chiquito, con esa frase ya está reconociendo, está comunicando su supeditación a Estados Unidos. Cuando Hipólito Mejía envió los soldados dominicanos a Irak, con ese gesto ya está reconociendo su enajenación ante Estados Unidos. Cuando, vamos a ver a Binader, me salté a Danilo ahí, pero cuando Binader dijo aquello de que el principal socio comercial de República Dominicana era Estados Unidos, ya con eso está reconociendo, digamos, el poderío y la genuflexión. Puede parecer una simple frase económica, pero no. No, está reconociendo la influencia y peso de Estados Unidos. Danilo Medina, que de repente no me llega a cabeza alguna frase en ese estilo con la cual haya dado a entender eso, pero si pensamos un poco también aparecerá. Ese es el tipo de cosas que estimulan la falta de respeto y las consideraciones. Así de simple. Mientras nos sigamos manejando con ese código de cara a Estados Unidos, vamos a seguir viendo asuntos como este, problemas como este, de que ahora Estados Unidos, bueno, ahora no, siempre ha sido así, salta con esto. Pero la segunda parte de este asunto, o digamos el otro lado, es el hecho de que cuando Estados Unidos da a conocer al resto del mundo su postura, esta información llega a los políticos haitianos que inmediatamente tratan de capitalizarla. Pero también llega a la gente, llega al pueblo que cuando lo lee dice, wow, ¿saben qué, señores? Se sienten protegidos. Se sienten, digamos que no están solos. Y se sienten con derechos, claro, se sienten con derechos desde una posición aventajada, porque los está apoyando el imperio. Ese apoyo del imperio, pues hace que ellos como que se carguen la película y comiencen entonces a exervarse en la reclamación de derechos de este lado que no son tales. Pero en esa misma línea, cuando el dominicano ve eso, van a ocurrir dos cosas. No habrá punto medio. El dominicano impotente, que se echará a perder, que entenderá que esto ya es una causa perdida, porque ve al imperio apoyando a esta gente. Pero también está el dominicano, digamos, ultranacionalista, que es el dominicano, que no sé, pueden ser cinco o diez, que no se va a quedar callado. Es el dominicano que va a reaccionar de mala manera, produciendo un choque en el cual, con toda seguridad, se comprometerá el aspecto físico de incluso nacionales haitianos que no tienen que ver nada con esto. Nacionales haitianos que de corazón, lo último que quieran hacer es un daño en dominicano, porque se sienten agradecidos estando en este país. Sienten que han salido de un infierno. Y cuando llegan a este paraíso, pues nada, eso se transforma en gratitud. Pero esos haitianos que no representan, a menacer alguna, no la representan, pudieran ser los primeros en pagar la cuava. Teniendo, o siendo más bien blanco, de dominicanos que, enojados e impotentes, van a reaccionar de manera violenta. Pero en esa misma línea, tendremos entonces el choque con los haitianos, que van a estar, digamos, empoderados con ese discurso, y van a pretender incluso que esta es una guerra perdida de este lado, porque no tenemos apoyo internacional. Claro, esta no es una misión imposible de ganar. El problema es que aquí hay elementos, por ejemplo, en el ámbito empresarial, en el ámbito militar, que se benefician de eso. Tienen su negocio con esta migración, pero es un negocio que, a largo plazo, no es sostenible. Porque en el momento que Dios no lo quiera, se da un tema de inestabilidad, pues ya eso va a afectar su negocio. Y lo último, yo no quería hablar de esto, pero lo que se está haciendo es construir una narrativa sobre la base de la vejación de los humanos derechos para, entonces, justificar presencia militar en toda la isla. Supuestamente buscando aquietar el asunto. Una presencia militar que traerá un desorden donde no lo hay. Ojalá que esta última parte de mi reflexión, de este análisis, sea totalmente errónea. Yo no quisiera ver algo así.